Westside Motherfuckers Fuck is wrong with these niggas, man You know what time Outlaw Pull the rag off the 6-4 Take my switch, show niggas how the shit go The game is back The aftermath chain is gone The disease is chrome, the frame is black Lo primero, perdonad el careto Porque, bueno, vengo de entrenar Y me he hecho un fiasco Ya me veis Debo tener hasta ojeras, no lo sé Bueno, hago este vídeo simplemente Y espero que no se alargue mucho Porque, bueno, me he dado cuenta de que Somos ya más de 900 suscriptores O sea que, coño La cosa va bien Es decir, entonces Los 1000 se están acercando, es una realidad No va a ocurrir en algún momento de la vida, digo yo Entonces, sí que quiero ir pensando Ya en hacer un especial Y, no sé, ya propuse en el 1500 suscriptores Que dijerais así Opciones y tal Para ver que podíamos hacer Y me propusisteis La mayoría de la gente Hacer un 50 cosas sobre mi Así que nada Yo realmente Me es indiferente lo que pidáis Así que, bueno, dejad aquí En la caja de los comentarios Vuestros aportes Es decir, si estás de acuerdo Con hacer un 50 cosas sobre mi O otras opciones Que las tendré en cuenta Y en caso de que queráis hacer el 50 cosas sobre mi Que yo dudo que lleguemos al 50 cosas sobre mi O otras Pues simplemente cogeis Y dejad un comentario Con un hashtag Ponéis cosas Osea, la almohadilla Cosas Y dejáis vuestras preguntas simplemente Y en base a El número de preguntas y demás Y eso que haya Pues ya haré Yo que sé Un 10 cosas sobre mi 20 cosas sobre mi 50 Que ya digo que no creo que lleguemos a 50 Pero eso simplemente Si llegamos Pues oye, pues hago el 50 cosas sobre mi Que veo que En general queréis otra cosa Otro tipo de vídeo Por hacer el especial mis suscriptores Pues vaya papa tengo en la boca Pues nada Lo cambiamos y ya está Osea, esto Vosotros le dais forma al canal Y yo simplemente ejecuto Así que eso Que... Ya está Simplemente eso, vale Me dejáis así vuestra pregunta y demás Si queréis el... El cosa sobre mi Y si no pues me dejáis vuestro aporte Con ideas u opciones Para ver que podemos hacer para este especial Así que nada Muy contento, eh Osea, no... Menos de un año Mil suscriptores Que vamos a hacer ya Osea, no me lo esperaba en absoluto Así que nada Lo que siempre os digo Que muchísimas gracias Que eso es mi puta gasolina Y que si sigo aquí todavía subiendo vídeos Y mirando a la puta cámara Como un puto loco Es... Es por vuestra culpa Vale, así que nada Que muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A tope, ostias Gracias, gracias Gracias, gracias